Yo hoy tenía que estar, aunque fuese poquito, porque desde el primer momento cuando asumí mi reto en el ayuntamiento, en la vicealcaldía, y posteriormente en la alcaldía, tuve claro qué responsabilidad quería, y era la de las personas, servicios sociales. En el ayuntamiento cogí deportes, porque creo que es bueno seguir profundizando en la prevención a través de los hábitos saludables, y la concejalía de servicios sociales, donde se desarrollan todas las acciones que tienen que ver con las personas mayores, las personas más vulnerables y las personas con discapacidad. Y creerme, si os digo, que en esa decisión tuvo mucho que ver Violante, Violante Tomás, vuestra amiga de la discapacidad con ese reconocimiento nacional, y Toni Calderón, el anterior concejal de servicios sociales del ayuntamiento de Cartagena. Dos pilares y referentes fundamentales para mí, a lo largo de mi trayectoria política. Violante, en mi etapa en la comunidad autónoma, tenéis una amiga, no podéis estar mejor representados y representadas, en este caso con Violante, y con nuestro Toni, que ahora está de diputado, que desde el primer momento me inyectaron en vena ese amor por las personas con discapacidad, por las personas con otras capacidades, con unas necesidades distintas que hay que abordar y que hay que cubrir. Así que yo quiero hoy, que no va a hablar, pero que os acompaña en todo el encuentro, reconocer una vez más la labor de Violante, vuestra amiga de la discapacidad y de nuestro Toni, y efectivamente todos los que estamos en activo ahora, que tenemos mucho que decir y que hacer. Y os quiero agradecer, por supuesto, también el trabajo a las entidades sociales, que sois lo más importante que tiene Cartagena. Aquí en primera línea veo a Pepa, de Ápices, pero lo más grande que tiene Cartagena es la red de entidades sociales, con la que somos capaces de abordar todas las situaciones que se generan en personas con discapacidad y atender de manera urgente una respuesta a esas personas. Tenemos mucho trabajo por delante, pero hemos conseguido mucho gracias a ellas y gracias a las voluntarias que formáis parte también de esa red de entidades sociales. Fijaros que gracias a todas esas herramientas, esos instrumentos, podemos cumplir nuestros planes, como ha dicho Pedro, el de igualdad o el de personas con discapacidad. Actualmente el segundo plan de personas con discapacidad es el que está en vigor y seguiremos trabajando para cumplir lo que habéis manifestado en el día de hoy. El momento, el movimiento, yo defino. Yo lo suscribo totalmente. El otro aspecto fundamental que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y que sigue siendo una lacra social, que es la violencia machista, en el que seguimos trabajando, es la violencia contra la mujer y especialmente en las mujeres más vulnerables, en las mujeres con discapacidad, que se ha ido incrementando y que nos preocupa y nos ocupa en estos momentos.